La nueva ley del deporte fue aprobada este miércoles por el Parlamento Andaluz con el respaldo unánime de los cinco grupos políticos. El consenso fue posible tras nueve meses de debate y la incorporación de numerosas enmiendas de la oposición, salvo el PP. Este partido protestó porque no se le incluyera ninguna enmienda, pese a lo cual votó a favor, como el resto. Significativa fue la aportación de Podemos, partido que logró incluir hasta 18 enmiendas. Una de ellas hará que la ley tenga entre sus novedades la limitación de mandatos en las federaciones deportivas por primera vez en España. La ley que recoge demandas del sector tiene como novedades un catálogo de derechos y deberes para las personas que practican deporte y, entre los primeros, destaca el relativo a la información y a la orientación, mientras que los deberes se centran en respetar los principios de igualdad y en fomentar los valores sociales. También prevé la aprobación de un código de buen gobierno para las federaciones y de una tarjeta deportiva específica para el deportista federado, especialmente con su información médica, reconocimientos, pruebas de esfuerzos y controles de topaje.